¿Qué pasa cubadictos? Aquí estamos en un nuevo video y hoy os traigo el tan esperado sorteo de los 100.000 suscriptores que ha tardado pero tengo excusa y es que han tardado pues casi un mes en llegar el pedido de like take y claro no quería hacer el sorteo otra vez como ya hice hace tiempo sin tener los cubos yo aquí porque si no os wuesa es un lío para enviarlos, entonces no me enrollo más y os voy a enseñar que es lo que voy a sortear lo tenemos aquí y es este fantástico Wu Wang Yue Xiao, perdonadme por mi pronunciación porque ya sabéis que no se puede se pronunciar estas cosas, pero bueno, ya sabéis que cubo es, es el WoW One este, el cubo que me enviaron de sorpresa de Light Take y flipé de verdad, y pasó a ser el mejor de mi colección de 3x3, o sea, pasó al top, solo abrirlo, sacarlo y probarlo durante unos días, pasó al top así que he dicho, pues oye tengo que regalar uno a mis suscriptores porque es lo menos que puedo hacer, y no solo eso que si recordáis, yo tenía estos llaveros guardados que son de Yushin, y también lo voy a sortear junto a él, ¿vale? el que gane este cubo, se va a llevar también el llavero, tiene un pack de 3x3, uno para llevarse en la mochila, y otro pues para casa o para donde le dé la gana, la verdad, entonces os voy a explicar como participar, pero no solo eso ¿vale? tengo una pequeña sorpresa guardada, y es que tengo otro WoW One, y esto ya no es sorpresa porque ya lo sabíais, otro llavero ¿qué significa eso? otro pack, es un segundo pack pero este segundo pack va a ser un poco secreto como lo voy a sortear, secreto entre comillas porque lo voy a decir después de este, ¿vale? pero va a ser algo aparte bueno, pues como es normal para participar en este pack de cubos, lo que tenéis que hacer es lo que siempre se ha hecho en mis sorteos, que ya os lo debéis saber de memoria, pero bueno, para los nuevos lo voy a volver a explicar, tenéis tres opciones para participar, desde mis redes sociales lógicamente, Youtube, que es esta Facebook y Twitter, podéis participar desde una o desde todas a la vez, si participáis de todas a la vez, tenéis más posibilidades de ganar este pack de cubos entonces os explico, si queréis participar desde Youtube, lo único que tenéis que hacer es dejar un comentario en la caja de comentarios abajo, pero a la vez tenéis que estar suscritos al canal de Youtube, ¿vale? si no estáis suscritos, por mucho que hayáis comentado no os serviría de nada, la segunda opción para participar es Twitter, os metéis en mi Twitter que lo dejaré en la descripción, en la descripción veréis todo paso a paso y muy fácil de entender os metéis en mi Twitter y en el Tweet donde yo esté hablando de este concurso que lo veréis claramente, será el último básicamente tenéis que hacerle retweet, además de hacer retweet, me tenéis que seguir en Twitter lo mismo que en Youtube, si no me estáis siguiendo en Twitter por mucho que hayáis retweetado, no os servirá de nada, tenéis que seguirme en Twitter y ya por último en Facebook, que viene a ser lo mismo buscáis en mi página de Facebook, también estará en la descripción la última publicación en la que hablaré yo de este sorteo, entonces ahí le dais me gusta, y lógicamente como las otras dos redes sociales, si no me estáis siguiendo en Facebook pues será lo mismo, no os serviría de nada que le haya ayudado me gusta a la publicación es una semana para participar este vídeo lo habré publicado el día 28 de mayo o sea que hoy empieza el sorteo, el día 28 y acabará el día 4 de junio el día 4 de junio, lo único que haré será meter cada red social, cada publicación en una página que te busca aleatoriamente alguien que haya hecho lo que yo he dicho el comentario de Youtube, el retweet de Twitter y el me gusta de Facebook cogeré una de cada red social y de esos tres se hará un sorteo aleatorio yo no elijo nada, es todo aleatorio y el que salga de ahí, pues ganará este pack de cubos y ahora viene lo interesante que es como participar en el otro pack este pack ya he explicado como participar y sencillamente habrá un ganador que se lleve esto punto pero aquí tenemos otro pack y otra manera de conseguirlo pues la manera de participar en este pack es muy sencilla a la par que nueva, vale si os fijáis abajo en la descripción arriba del todo veréis un enlace a un canal de Youtube efectivamente me he hecho un nuevo canal un canal que ya comenté hace mucho tiempo en un preguntas y respuestas que si os gustaba que me lo hiciera y mucha gente dijo que sí entonces, bueno, he tardado un tiempo en pensármelo pero al final lo he conseguido este canal nuevo se llama Cubilife pero bueno, ya os digo que el primer enlace que hay en la descripción abajo le dais y vais a ir directo al canal entonces la manera de participar es muy simple veréis que habré subido mi primer vídeo que justamente es el 50 cosas sobre mí pues ahí tenéis que dejar un comentario pero no un comentario cualquiera aquí no es tan fácil me tenéis que decir por lo menos dos cosas en las que coincidáis conmigo, vale yo he contado 50 cosas sobre mí pero claro, yo de vosotros no sé nada entonces, de 50, dos tenemos que coincidir con todo seguro, ya por estadística entonces decidme dos cosas con las que coincidáis conmigo en los comentarios de ese vídeo ojo, no en este en el vídeo de 50 cosas sobre mí ahí vais a los comentarios y me lo escribís además, tenéis que estar suscritos al canal no os pido gran cosa solo os tenéis que suscribir seguramente muchos de vosotros ya os vayáis a suscribir sin que os lo pida para un sorteo pero os digo que es un requisito para participar en el segundo pack entonces, por si no ha quedado claro muy sencillo vais a mi otro canal al vídeo de 50 cosas sobre mí y en ese mismo vídeo me escribís abajo dos cosas que coincidáis conmigo de las 50 que explico en el vídeo lógicamente y os suscribís una vez que hayáis hecho eso estaréis participando en otro pack imaginaos que podéis participar en el otro pack y en este vale, o sea esto ya es una de posibilidades es que yo cada sorteo aumento las posibilidades desde que uno gane o sea ya os digo de ciento y pico mil que somos en este canal muy poca gente va a hacer eso porque os conozco y sé que hay gente muy vaga y que dice paso entonces no lo va a hacer entonces mucho ojito porque yo iría vivo si va a participar tan poca gente hay muchas posibilidades de que ganéis los poquitos que vayáis allí y nada aprovecho para deciros que el canal pues va a ser un poco de vlogs de mi día a día y para ser libre vale para que no sea solo de cubos va a ser un canal dedicado a los vídeos que a mí me guste hacer y punto o sea tags de todo un poco de todo seguro que próximamente subiré gameplays vale de juegos varios no quiero que sea un canal de juegos de hacer una serie de 200 capítulos no quiero hacer pues juegos varios hoy veo este juego lo subo lo enseño nos divertimos un poco pero os digo que no quiero que sea una rutina de juegos en serie ni nada de esto sino partidas así al azar y por cierto así como en este canal os regalo cubos porque es un canal de cubos en el otro canal sortearé cosas varias así como puedo sortear una figurita de cualquier muñeco porque es lo que a mí me gusta ¿no? es algo personal puedo sortear cómics juegos para consola ordenador ya veremos o sea aquello va a ser un festival ya sabéis que de vez en cuando una vez al mes o así me gusta recompensaros y hacer un sorteillo que es lo menos que puedo hacer para agradecerlo entonces ya sabéis cómo participar igualmente este sorteo del segundo pack también dura hasta el día 4 de junio tenerlo en mente y nada más solo me queda deciros que mucha suerte en los dos sorteos ya que son independientes unos de un canal y otros de otro así que nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima adiós chau